El Fantástico Blanco Ella se va sola en busca de acción La discoteca o el humo y el alcohol Sin temor me pego y le digo que Que como ya no hay nadie Bailando tu sabes Que te os ha izado Solo para los dos Como tú ninguna Eres tan especial Fuera de lo normal Dale, dale Y en la mitad la encontraré De mi mano la llevaré Es un momento mágico Sigue quieto No se siente el ritmo Y enséñame tu destreza Y conmigo envuélvete Bailando solo tú y yo No sabe si tu piro atrever Hagámoslo, no lo siéntate Porque esta noche nos vemos Subamos lo que tú y yo buscamos Y hacértelo hacer bailando tú y yo, tenerte con crecer, haciendo el amor La noche será distinta, quita el miedo, relájate, solo pégate Y envuélveme, esta noche, esta noche será distinta Solo pégate, enloqueceme, y entrégate Esta noche, esta noche será distinta Ella se va sola en busca de acción, la discoteca, bueno, mucha alcohol Sin temor me pego y le digo que, que como ya no hay nadie Bailando tú sabes, que te os ha izado, solo palo tú Y como tú ninguna, eres tan especial, fuera de lo normal Dale, dale, y por tu poco calentándonos, y por tu poco devorándonos La noche es perfecta para hacer lo que sobra Quiero besarte, quiero tocarte, quiero sentirte, recorrer todas tus partes Y así, vamos a pasarla bien, quiero que sea mi amor Vamos a romperla a ti, visto El party se encendió, Dembo, acción, es lo que pide tus sentidos Y poco a poco calentándonos, y poco a poco devorándonos La noche es perfecta para hacer lo que sobra Vamos a hacer el sexo Ella se va sola en busca de acción, la discoteca, bueno, mucha alcohol Sin temor me pego y le digo que, blanco, esta es una evolución más El fantástico, nosotros, no estamos jugando por encima de lo que hace Representame F, andamos con bien la rana Gracias por ver el video